uno a veces se equivoca y comete errores por el sostén de mi seguridad personal y de mi seguridad emocional entonces sin esa parte no podría construir nada y me he encontrado en este año y medio que voy a cumplir acá en un cruzano de sentimientos equivocado en un montón de otras cosas, lo cual discuto muchísimo a mi consideración de mi experiencia tal vez hasta yo esté equivocado pero a ese nivel humano me he encontrado con lo mejor que me va a poder pasar en mi vida entonces voy a entrenar contento a veces va uno a entrenar fastidioso a veces va a entrenar con ganas de irse con un peso y yo voy contento, estoy súper feliz y me río, y jodo con titina, y jodo con utilero y grito, y canto no me importa el resultado me importa que haya un grupo humano dedicado, comprometido por patronato con mi persona, o con mi cuerpo técnico, o sin mi cuerpo técnico va a salir adelante igual tal vez hasta asume mucho más puntos o tal vez le suceda lo otro pero no va a dejar ser sano entonces eso para mi es lo más importante que me doy y me está pasando con respecto a lo que viene, que se yo si a lo mejor pierdo 5 partidos y tengo que volver a agarrarse a Martín de Vicuña Mariana para volver a empezar si la Argentina es así o hago como San Paoli 6 meses en un lado bien 6 meses en otro 6 meses en otro y de repente se encontró dirigiendo la selección de Chile saliendo campeón de América y hoy se encuentra en el Sevilla y lo quiere todo el mundo pero está la otra parte la que normalmente nos sucede uno ve allá arriba pero la otra que sucede la que nos sucede a todas las personas normales es que se pierden más de los que se ganan y se pasan más difíciles que buenas entonces yo lucho en la difícil entonces ya estoy por eso lucho con el negro por eso lucho con Coma por eso lucho con Gemiñani por eso lucho con Marque porque creo que pueden ser mejor porque a mí nunca me hablaron para ser mejor a mí me agarraron la cabecita me la metieron abajo del agua en su momento y entonces están equivocados lo que yo quiero pueden decir que yo puedo lastimar a alguien no puedo lastimar a nadie porque me han lastimado demasiado y quiero luchar con todo lo que sea injusto y todo lo que no se trate de honestidad porque creo que el patronato es sano